Arrancó el mes de septiembre y las promociones desde Victoria Plaza y Salón Azul son más que atractivas. Bueno, muy bien Rosana, agradeciendo fundamentalmente a la gente que este fin de semana pasado confió en nosotros. Le damos las gracias a Nadia y Gustavo que confiaron en nosotros e hicieron la fiesta en el Salón Gran Paraná. Y aprovecho para agradecer especialmente al señor Goitia por habernos permitido hacer la fiesta y han quedado las puertas abiertas para hacer otros eventos para la gente que quiera que nosotros le brindemos el servicio de catering. ¿No es el único salón externo a estos en el que hicieron fiestas? No, no, no Rosana, estamos haciendo en el Regatas, este fin de semana lo hicimos al pediátrico y les pido a la gente que se acerque, que tenemos una promoción más que interesante con bonificaciones especiales por hacer en el Salón de Regatas con el servicio de Salón Azul. ¿Has incorporado cositas nuevas en este mes? Así es, bueno, saludarte a vos, a tu gente y comentarle un poquito que además de las cosas tradicionales que hacemos con nuestra cocina, las cosas normales de una fiesta como bocaditos fríos, calientes, agridulces y de distintos tipos, nos estamos tratando de ayornar un poquito y darle cosas nuevas a los clientes como por ejemplo espejos de sushi y otro tipo de variedades. Y además ceñe el salón durante el mes de septiembre, tiene un lindo regalo. Cierto, cada vez que vengan pregunten su presupuesto, digan que vienen por tu programa, nosotros la gente que ceñe en septiembre y en octubre le estamos bonificando para todos los invitados la barra de trabajo. Diez segundos para una síntesis final. Agradecer a la gente por haber confiado en nosotros y pedirle que vengan, que estamos dispuestos a hacer su fiesta en nuestros salones o en salones de afuera.